Amigos, estas son las noticias con sus detalles. Comerciantes y consumidores de diferentes sectores de la capital se quejaron de que a pesar de que los precios de los combustibles han registrado rebajas significativas, esas no se reflejan de la misma forma en el costo de los productos de primera necesidad. Lucía Montes de Oca nos amplía. Desde principios de septiembre pasado, las bajas acumuladas en los precios de los diferentes tipos de combustibles han sido significativas. La gasolina ha bajado entre 26 y 28 pesos por galón, el gas licuado de petróleo 21 pesos, el gasoil entre 15 pesos y 10 centavos y 15 pesos con 40 centavos. Pese a esta caída en los precios de los carburantes, en la canasta básica estas rebajas no se sienten ni se visualizan para los dueños de negocios y los compradores. Las ventas han bajado casi el 50% porque todo está caro y la gente no tiene dinero. Están muy exagerados, demasiado exagerados. El pobre no va a encontrar nada que comer. El pobre con 500 pesos no come. O sea, quizás si una comida no hace cena ni no hace desayuno porque no alcanza. El que hace una comida no puede hacer la cena. Tiene que tener un trabajo que gane muy bien para poder compartir estos precios de estos alimentos. Asimismo, muchos de los consumidores temen que las rebajas en los carburantes sean artimañas pasajeras. Además, consideraron que estos precios deben mantener estable la canasta básica. Yo opino que también los alimentos deben de bajar porque esa es la materia prima de todos nosotros. Porque si no bajan la gasolina, que bajen los alimentos también. Que así nosotros podemos desenvolvernos. Pero en cuanto a la gasolina baja, sí. La gasolina baja por una semana, pero la próxima semana la aumentan el doble. ¿En qué estamos? En nada. La comida por la nube. Esto no lo arregla nadie. Este gobierno está que no ha dado la espalda en todos los casos. Los consumidores expresaron que pese a la situación, no pierden las esperanzas y confiarán en la justa intervención de las autoridades en los precios de los alimentos. Entonces, pues nosotros tenemos que comprar a como no vendan. Porque si no lo compramos, dime tú. Justamente en la temporada navideña y de fin de año, muchos productos incrementan de precios. Por lo que el sector comercial aboga para que haya una estabilidad en el costo de las provisiones del hogar. Lucía Montese Oka, CDN